Desde el Instituto de Actualización Estratégica, queremos proponerte ser parte de una escuela de neurociencia. Para ello, hemos diseñado un programa llamado Neurociencias Educativas y Desarrollo Humano, cuyo objetivo es divulgar, proporcionar una sólida base y difundir las últimas novedades científicas de las neurociencias, de la relación entre el cerebro y el aprendizaje y los efectos espirituales del pensamiento. El curso, que podrá realizarse de forma online o virtual, cuentan con una gran variedad de clases que cubren los temas más relevantes de la neurociencia educativa, con material de lectura tanto divulgativo como científico, secciones en vivo, talleres, difusiones de las últimas noticias científicas y su explicación, y varios medios para crear una comunidad de personas con intereses personales y profesionales afines. Es un curso riguroso, basado única y exclusivamente en evidencias científicas, pero de gran carácter divulgativo, destinado a profesores, padres de familia, directivos docentes, psicólogos y todo aquel que tenga que ver con la educación, y que quieran dotar de una base científica sus formaciones y, sobre todo, para todo aquel que quiera conocer cómo aprende el cerebro. El curso en Neurociencia Educativa y Desarrollo Humano también es una forma de conocernos a nosotros mismos, nuestras tendencias, hábitos arraigados y posibilidades de transformarnos. Ven ahora e inscríbete en el curso de Neurociencias Educativas y Desarrollo Humano con el Instituto de Actualización.